¿Quién me pone el pan casero enseguida? No, usted no es el pan casero. Pero cuéntenos un poco de qué se trata. Vamos a hacer libritos y cuernitos. ¿Sí? ¿Y dulce de leche o no? Obviamente, pero antes de nada, calabrese, hay que presentar la sección. Me parece que no sé, pero bueno, vamos a presentarla, presentémosla como corresponde, señora. ¡Panadero! La panadería de Don Herrera es esta sección que todo el mundo está esperando y que usted se va a mandar unos increíbles. ¿Es la misma masa? Es la misma masa. O sea que es lo mismo leerse un libro que hacerlo... No, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero lo puede hacer usted. Lo vamos a hacer. ¿Algún ingrediente extraño? Nada. Vas a encontrar todo lo que tenés en tu casa. Porque tú y yo lo que todo lo que tenés acá, algo vas a tener en tu casa. Y si no, te vamos a decir cómo lo reemplazás. Para que no salgas. Me gusta. Para que no salgas, ¿viste? Para que no salgas fríos. Para que no salgas esos cuernitos, esos cuernitos para untar. Yo voy a hacer un dulce de leche, cala. Pero un dulce de leche exprés. ¿Cómo hacerlo? Dulce de leche rápido. Y no te lo puedo contar ahora. Tenés que esperar un ratito. Dulce de leche que en vez de esperar dos horas lo hacés en cinco minutos. ¡Más rápido! Una versión. ¡Es la mujer maravillosa! Algo así. Vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces volvemos rapidito, rapidito. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! No se burlan. ¡Todos se ríen, Santiago! ¡Todos! Mi nombre. Mi karma. Te recuerdo que mi mujer fue y anotó a mi hijo con su apellido. ¿Sí? Se cagó en mí. ¿Cuál era el apellido de tu montero? Rojo. Culo rojo. ¿Es que hay apellidos peores que culo? Cuentos de identidad del talentoso director Alberto Lecky con Virginia en 80, Antonio Grimau, Carlos Santamaría, Cristina Alveró, Martín Slipac, Paula Sartor. Este martes a las 22.30 por la TV Pública. Ficción de calidad. Por cada angelito que se ensucia, hay un especialista que lo limpia. El nuevo jabón líquido querubín remueve las manchas más difíciles, dejando tu ropa impecable y con un perfume riquísimo. Sonreíle a las manchas, elegí querubín. Grupo Queruclor. Cada vez falta menos para que conozcamos a los personajes más influyentes de la actualidad. Es cuestión de tiempo. ¡Ya llegó! ¡Ya está acá! Matías Martín. Muy pronto en las noches de la TV Pública. En medio de este living podemos ver al soplador, ser humano que ataca con su soplido, la tablet, el celular y la rojo. Y el isopista masculino, especie letal contra las micropartículas que afectan su leptidite, su plan y su amado control. Deja de ser una especie rara y evoluciona con plan superficies delicadas y electrónicos, que limpia sin rayar ni dañar electrónicos, vidrio y acero inoxidado. Usa blends, superficies delicadas y electrónicos. Dejate llevar por el maravilloso mundo de las fragancias de Gley, donde la tentación de moras te seduce y el bosque encantado te atrae. Deja que te transporten de tu hogar con las nuevas fragancias de edición limitada de Gley. El entretenimiento te acompaña. Personal Play. Videos. Música. Juegos. Todo está en tu personal. Dale play a Personal Play. Personal. Cada persona es un mundo. Saborados cuidadosamente con la mejor materia prima, se obtienen cada uno de los diferentes y exquisitos productos de la familia Barraza. El sabor único de la receta tradicional se combina con las más exigentes normas de producción y hacen que cada uno de los quesos Barraza sean deliciosos, tentadores e irresistibles. ¡Ay! No te quedes con las ganas de disfrutar el mejor queso para la familia argentina. Lácteos Barraza. El sabor de la familia argentina. Ah, aquí estamos, sí, con el super panadero. Acá estamos. Aún todo, con los cuernitos, con los libritos, con todo. Exactamente. En realidad lo que vamos a hacer es una masa hojaldrada. A la hojaldrada. ¿Sí? Miren, vamos a agarrar unos cuernitos y unos libritos. Lo que tenemos que lograr, pueden agarrar el canastito si quieren, y ir comiendo. Lo pueden pasar. Lo que vamos a hacer es una masa hojaldrada, ¿sí? Y bien crocante a la vez. Puedes probarlo, lo quieres mojar en el café. No, 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 le agradezco. Pero, ¿esto se hace con grasa? Se hace con grasa o margarina. ¿Los bizcochitos de grasa? Es similar. En realidad, yo te soy sincero. Con toda la masa que me va sobrando de los libritos y los cuernitos cuando cortamos, con eso lo junto, lo vuelvo a amasar y hago bizcochitos de grasa. Biscochitos. Sí. La otra vez me causó mucha gracia porque me dijeron, ¿por qué? Los bizcochitos están muy crocantes. Son crocantes. Ay, lo rico que sean crocantes. No, tienen que ser crocantes los bizcochitos. Sí. Y el bizcochito está así como blandete. Crocante por fuera, si hay por dentro. Exactamente. Si no queda... ¿Quién quiere un cuernito? Se va a agarrar. Se va el cuernito. Perfecto. Ah, lo vamos a abrir. Sí, lo quiere ver. Lo quieren ver. ¿Cómo no? Más goto tí. Ahí. Y me quedo quietito para el señor no me rete. Mirá qué lindas las capas que tienen. Obvio. Eso se ve bárbaro, ¿eh? Es fácil, ¿eh? No crean que vamos a tardar mucho tiempo en hacerlo. Bueno, me lo pongo yo, está bien. Esto lo corremos. No, te lo estoy con ganas. Buenísimo, sí. Harina, la que tengas, medio kilo, 3-0-4-0, la que tengas en tu casa, no leudante. No leudante, venga para acá. No leudante. Sal. ¿Sí? Sal le vamos a poner bastante. ¿Y por dónde la salaría? 25 gramos. Tiene que ser saladito esto, ¿eh? Sí. ¿Saben cuántos gramos son cada vez que agarramos encima los dedos? ¿Cuántos? ¿Sí saben? Yo creo que más o menos 3 gramos. Bien. Así que le vamos a poner bastante. ¿Con 3 dedos? ¿Con 3 dedos? ¿3 dedos, 3 gramos? 3 gramos aproximadamente. ¿1 gramos por dedo? ¿Ven que...? Una cucharada con petura, 20. Exactamente. ¿Ven que ya me di como 20 vueltas acá? Listo. 25 gramos. 25 gramos. Bien salado. Bien saladito. Bien saladito. Es más, si te gusta más salado todavía, en el empate le vas a poner más sal. Azúcar. Tiene que crearse la sal, ¿eh? Azúcar. Pero, a ver. Atentis. Todo en su medida justo, ¿eh? En su medida justo y sin exceso. Y armoniosamente. Y armoniosamente, decían. Malta. Bien. Si no tenés malta, extracto de malta. Sí. Es un mejorador natural, pero en este caso, más allá de que la masa no va a tener una miga esponjosa, porque necesitamos que sea crocante, lo que va a ayudar es al color. Tenemos este color bien dorado. Claro. ¿Sí? Así no lo tenemos que pintar con huevo, nada después. Miel no es lo mismo, ¿no? Miel no es lo mismo, pero si tenés, agregale. La diferencia va a estar en que la miel te va a transmitir sabor. Siempre acordate de eso. Bien. Grasa. De vaca. Esto es fundamental. Venga, grasa. Sí, obvio. No es lo mismo si lo hacés con manteca, con otra cosa. No, no. Es el grasa. No. ¿Vos sabés qué lo hacés con grasa de cerdo? La grasa de cerdo se lo mandó con grasa de cerdo y después le parecían fuerte. Sí. La grasa de cerdo. Este es el tema. La pregunta, Adana. Por favor. Grasa like. No, no existe. No existe la pregunta. Todavía no, no existe. Todavía la grasa like. Estamos en producción. Entonces, estamos haciendo, porque vamos por partes, dijo ya, ¿sí? Sí, señor. El amatijo, la parte, ahí está. El amatijo, que después le vamos a agregar el empate. Entonces, mezclamos, vamos a hacer una masa que sea bastante sostenida. Una vez me dijeron, ¿sostenida de dónde? Sostenida. Que se agarra esta masa. Exactamente. Que sea sostenida, durita, por decirlo de alguna manera. Claro, porque cuando empezás a indagar en el mundo de las masas, te da cuenta que hay masas mucho más tiernas. Mucho más blandas. Mucho más duras. Ahí lo tenés que tener en esta cancha. Exactamente, para que entienda la señora en la casa. El señor, cuando le dicen la masa sostenida, que sea más dura. Bien. ¿Eh? Más, con menos cantidad de agua. Bien. Ahí está. Entonces. No va a crear problemas ahí de más. Claro, no, 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 no. ¿Qué me quisiste decir con eso? ¿Qué me quisiste decir con sostenida? No. Entonces, voy amasando, voy buscando el punto, ¿sí? ¿Qué quiero decir con el punto de la masa? Acá está el punto, sí. Acá está el punto. Para no pasarme de la cantidad de agua. Claro. Porque si me queda demasiado blanda, no, no voy a ojaldrar como tiene que ojaldrar. Bien. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, perfecto. Me encanta ese panadero que siempre toma las masas con dos cornets. ¿Ya te compraste los cornets? Parezco, parezco chinito, ¿viste? Parezco japonés haciendo sushi. Sí, sobre las tablas, no, a veces sobre las tablas que saltean. Claro, entonces, ahí estoy. Ya veo que la textura está y ahora sí meto mano. Sí. Es importante. Me va a costar amasar un poco, ¿eh? Por eso, les aviso, me va a costar en el sentido que... ¿La grasa está muy fría o no? Temperatura ambiente. Es más, si hace mucho frío como estos días y la querés poner un poquito derretida o aflojada, aflojás en el blanda, va a andar bien, ¿eh? Amaso. No la voy a amasar mucho, ¿sí? Ajá. Ah, ¿no? No voy a amasar mucho, ¿por qué? Para no activar todo el gluten y que quede bien crocante. O sea, ¿no tiene que quedar lisita, por ejemplo, de textura? No, no, esta masa no, porque así no activo todo el gluten y me queda bien crocante. Cuanto menos activás el gluten en una masa, ojalrada, más crocante va a salir. Bien. ¿Sí? Una aclaración que quiero hacer. Aclare, aclare. Que seguramente ustedes dirán, bueno, pero ¿no lleva levadura? En este caso no. ¿A vos te gustan esos libritos como más esponjosos, más tipo apanados, por decirlo de alguna manera? Ahí le ponés. Haces una masa más blanda y le agregás levadura. Pero vas a hacer el mismo trabajo que vamos a hacer ahora. Ok. ¿Sí? Igual con el ojalrado un poquito va a crecer. No, no, va a crecer. Claro. Tiene que crecer. El tema es que se une el gusto a cada uno. A mí, por ejemplo, me gusta hacerlo sin levadura, que quede bien crocante. La verdad que nosotros que pudimos probarlos, decimos que están espectaculares. Hacernos así porque quedan increíbles. Sí, Pipo, esa masa, ¿cuánto tiempo la descansaste? No, 20 minutos. 20 minutos, ¿no? El tema es que se relaje. ¿Ves? 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 Esta está relajada, esta no, ¿ves? Bien. La masa vuelve, ¿ven? Yo aprieto y vuelve la masa. Tienen que tener en cuenta. Exactamente. Está tensa. Esto lo dejo por acá. Ah, podemos poner esta, mirá. Dale. Listo, la estamos a descansar. Y ahora vamos al trabajo que a veces la gente dice, no, pero no lo jadro, es muy difícil. Ay, sí, se complica, ¿no? A ver, a ver, un toque de paciencia es un segundo, mirá. Bien, a ver. Grasa, margarina, las dos. Te las pongo así para que lo veas y veas la diferencia de color. Me voy aprendiendo, ¿eh? Algún día, algún día, sí va a salir bueno. ¿Qué visto de plano? Entonces, ¿por qué lo pongo mitad y mitad? Yo puedo poner grasa si quiero. Sí. Me va a quedar muy pesado. Ajá. Le pongo toda margarina, no va a tener el gusto de la grasa. Bien. Lo mismo hablábamos antes de la manteca. Si le pones manteca, en este caso, no sería el típico librito. ¿Eh? Claro. Con el mismo calor de la mano, yo soy de mano caliente, amor para siempre. ¡Apa! En Inglaterra tienen un dicho que es, manos calientes, corazón frío. No te casas, ¿no? El panadero es un divino, pero es un dicho muy famoso. No, no, yo el dicho que conozco es, mano caliente, amor para siempre, mano fría, amor de un día. ¡Eh! Bien. Ah, mira. Yo soy a mi abuela. ¡Ana, la boca! Bien. Entonces, ¿ven? Ahí lo trabajé. Me va a sacar un poquito de harina. Sí, obvio. Ahí va. Ah, mirá, le tirás ahí. Sí, un poco. Vamos a hacer un lugar para que vean. ¿Esta es más fácil, entonces? ¿Y qué es el tanto, don Herrera y manteca y margarina? No, manteca no. No, margarina y grasa. Y grasa. Ah, ¿y cuánto le puso? Pusimos 70 gramos y 80 gramos. Ahí está. 70 y 70 para esta cantidad. Exactamente. 500 de harina, 25 de sal, 30 de azúcar, 50 de grasa en la masa. Sí. Grasa en la masa. Malta, agua y para el empate 70 y 70 de margarina y grasa. Eso es todo. ¿Ven que lo encierro? Sí, sí. Lo hacemos así por un paquetito. Sí. ¿Sí? Ahí. Y ahora. Vamos a darle vueltas simples. ¿Qué son las vueltas simples? Las vueltas de hojaldrado para que te queden las capitas. Sí. Vamos. Al centro y arriba. De aspecto. ¿Ves que te queda como una G? Uno, dos, tres. Sí, muy bien. ¿Estamos? Esto, 10 minutos menos, 5 minutos acá. Sí. 5 minutos. Afuera. Con el frío que has ahora. No te lo recomiendo en verano. Ok. 5 minutos y ¿qué haces? Mirá, con las mismas harinas que tengo. Que afloje, que distienda. Claro, que distienda, porque la margarina y la grasa no se van a aflojar. Bien. ¿Eh? Porque hace frío. Entonces después estirás así. Bien. Con el palote lo bajás un poco y volvés a repetir la operación, por decirlo de alguna manera. Bien. Ahí. ¿Cuántas vueltas hay que darle en total? Si estás apurado, dale tres. Ok. Si tenés tiempo, dale cuatro. Ah, bueno. Es una más. Volte, hombre. Perfecto. Exactamente. Siempre lo necesario es solo para que afloje, no necesitas esa media hora de... No, 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 no es como un hojaldre. Esto no es como un hojaldre. Esto simplemente es que la masa se relaje para poder volver a estirar. ¿Sí? Esto lo dejamos descansar por acá y vamos a cortar ya los libritos y los cuernitos que hay en una masa del muble y les voy a mostrar la última vuelta. Muy bien, señor. Esta la dejo aquí. O sea, es fácil. Tomás la masa, le pones el empate en el medio, un par de vueltas con poco descanso entre cada una. Es más, ahora yo te voy a mostrar una vuelta que en panadería le decimos vuelta doble. Sí. Que si tenés mucha piaca y lo querés hacer bien rápido, vas a hacer lo siguiente. A ver. Viste que nosotros le dimos vuelta simple, vuelta de tres. Ahí y ahí. Sí. En teoría tendrían que ser tres. Sí. Como mínimo. Claro. Estás apurado, haces una simple, una ahí, una ahí. Sí. Dejás descansar y después le das una doble. Al centro, al centro y arriba. Perfecto. O sea, cuatro pies. Claro. Entonces, de esa manera, ya ahí estaría lista para usar. Ah, una así y una doble. Te ahorrás dos pasos. Obvio que el hojaldrado siempre va a ser distinto. Bien. Y también está esto, en esta cuestión. Como yo alguna vez escuché, cada uno ha escrito con su librito. Sí. Yo te voy a enseñar lo que a mí me parece que va. Después, sobre las técnicas, vos experimentá. Si a vos te parece darle seis vueltas simples y te va y te gusta, dale para adelante. Claro. ¿Me entendés? Sobre gusto no hay nada escrito. Muy bien. Entonces, vamos a estirar ahí, harina. Hay mucha gente de vacaciones, ¿viste? Cala, hay muchos chicos de vacaciones que les gusta la panadería y que me parece que hoy se van a poner a hacer polinesios. Y estaría bueno que esa, bueno, ese momento, usted lo inmortalice en una fotito y lo toma al cerebro. Sería, sería ideal. ¿Quién no te ha ido a visitar a un amigo para tomar unos mates y llevo unos cuernitos, unos libritos, ¿no? Sí, claro. Es muy típico, muy tradicional de la Argentina. Es lindo, es lindo. Es muy común. Es lindo que la pasta y así la plaza. Sí, sí, sí. Cambia de lugar la palabra. Claro, claro, claro. Justamente no la cambié por eso, Juan. Entonces, para hacer los libritos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estirar ahí y en realidad, si ustedes me preguntan, ¿qué prefiero yo para hacer los libritos la masa fresca, digamos? Sí. Así como la voy a cortar ahora. ¿Vos, fruta de nuevo? Sí. ¿Qué preferís vos? La masa fresca. Ahí va. Ahí está. ¿Qué quiere decir con la masa fresca? La masa fresca quiere decir terminada, recién hecha, con las vueltas recién dadas. No fría de la heladera dos horas. No, no, porque, pará, esto es el recorte. Sí. ¿Sí? Esto que es el recorte, no lo vas a hacer un bollo. Ajá. Un bollo, ¿eh? Porque pierde las capitas. Exactamente. Y de paso, acá, a este señor se lo voy a mostrar. Si ustedes pueden ver las capitas, ¿sí? Se ven. Se pueden llegar a ver. Increíble. Las capitas. Qué capitas. Sí. Que se van formando entre la masa y entre el empate que hicimos. El empate. ¿Sí? No me lo olviden. Entonces. Y esto es lo que hace que sea tan rico, ¿eh? Exactamente. Esto no lo amases. Sí. ¿Qué vas a hacer? Vas a poner uno arriba de otro, así como estoy haciendo yo. Sí. Sí. Y después le vas a dar un ratito de frío, lo estirás y seguís sacando más libritos o cuernitos. Bien. ¿Sí? A cojar. Si lo amasás, perdiste todo eso, es al grado. No, si lo amasás, chao. Para el único que te va a hacer río va a ser bizcochito de grasa. Claro. Porque bizcochito de grasa no necesito al grado, por lo general. No, no. Pero sí. Entonces, voy a cortar. Ahí. ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Diez de alto, más o menos? Esta tiene un poquito menos. Ok. Esta tiene más o menos unos ocho. Pero si querés con la mano. Siete cincuenta. Mirá, una mano. Sí. ¿Sí? La vamos a picar. Ahí. Y le voy a pedir a alguno de los chicos que me alcance un poquito de grasa, si hay extra por ahí, si no, no importa. ¿Un poquito de grasa extra, por favor? Extra. Un poquito de grasa. Ahí ya tenemos para hacer los libritos. ¿Por qué estoy pidiendo grasa? Porque ahora lo voy a untar acá con grasa. Entonces, en el centro va a quedar la grasa fresquita, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Sí. Y le va a dar una humedad que va a quedar espectacular. Mientras, yo voy a cortar... Es el momento de pinchar también, ¿no? Sí. Voy a cortar así dos bandas. Ahí va. Acá tengo grasa, muchas gracias. Miren, con grasa vamos a untar ahí. Aparte esta masa, si te sobra, más allá que no tenga levadura, podés hacer sacramento, podés hacer un montón de cosas, ¿eh? Bien. Qué rico, ché. Qué rico esto, por favor. Esto es rico. Acaciones de invierno, ¿eh? Está bueno. Te doy otra idea. Te doy otra idea. ¿Te gusta mucho este tipo de masa, así, hojaldradas, con grasa, ricas? Ponle en el empate, ¿viste? Cuando mezclamos la margarina ahí. Ponle, si querés, queso rallado. Muy bueno. Ponle, si querés, eh... Podés agregarle orégano, podés agregarle... Yo me imaginaba con un poquito de sal entrefina. Ah, también. Y centrarte los granitos de sal me gusta. Bueno, a mí me gusta, eh, perdón, juntar esas cosas con mermelada, con dulce de leche. Sí, ¿por qué no? Y en un ratito, Cala, te voy a enseñar a hacer esto. Que es como un dulce de leche express. En realidad, técnicamente, es un toski. Lo voy a hacer en cinco minutos, en vez de las dos horas que lleva el dulce de leche, y lo vas a poder tener en frascos en tu casa y te queda riquísimo, riquísimo, riquísimo. Miren, ¿qué es esto? Pero como cucharadas, Calabén. Yo creo que vos le pondrías un cuernito, un poquito de leche. Sí, ahora le ponemos, ahora le ponemos cajón. Entonces, ahí voy poniendo los libritos. Juanma, esa tira que recién cortaste completa, o sea, estoy cortando porción por porción. Si vos no cortás hasta el fondo y haces el pianito, le unís la punta. Es la cremona. Es la cremona. Es la cremona. Exactamente, exactamente. ¿Vamos con libritos? ¿Les parece? Sí. Ahí. Entonces, libritos, ya hicimos. Cuernitos, digo. Sí. Vamos a cortar yo de dos dedos, mirá. Ahí. Ahí. Sí. Filita. Yo te voy a cortar ahora los cuernitos. Sí. Pero, primero vamos a hacer dulce de leche. Eh, bueno, ahora vamos viendo, vamos viendo. Como ustedes quieran. Igual, igual esto hay que dejarlo descansar un ratito. O sea, lo cortás, lo apilás y mientras hago dulce de leche. Haga dulce de leche. Exactamente. Me encantó, ¿eh? Me encantó. ¿Hago dulce de leche ahora? ¿Te parece? Dale. Bueno, ¿me sacás esto? Yo te voy a sacar esta otra. Gracias. Es espectacular.